Último momento. Mucha atención, son las dos de la tarde con 21 minutos. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención a la ATIC que le cae al hospital Leonardo Martínez. Mucha atención a este informe de último momento. Fiscales y agentes de la ATIC inspeccionan al hospital Leonardo Martínez para verificar estado de ventiladores mecánicos adquiridos para enfrentar la pandemia. Esta es una noticia en desarrollo. En breve tendremos más detalles de esta información. La ATIC le cae a Leonardo Martínez para verificar los ventiladores mecánicos adquiridos para enfrentar la pandemia.